Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Qué gusto saber que están por acá, vamos a disfrutar juntos de una canción que espero que esté padrísima porque hasta ahorita Costa Rica todo lo que tiene que ver con música lo ha hecho bastante bien. De hecho, todo, ¿eh? No he tenido ahora sí que una reacción mala. Más que, ¿se acuerdan cuando reaccioné a la de Jaco este de Welcome to Paradise? Que al principio dije, madres, ¿en qué rollo me metí? Pero ya después supe de qué venía y no hubo ningún problema. En realidad, musicalmente hablando, de verdad padrísima la música de Costa Rica y espero que esta no sea la excepción. Estoy casi seguro que así va a ser. Caballito Nicolano, esta viene en una frase de Soy Tico que escuché. Caballito Nicolano, La Patriótica y Pasión. Entonces, pues, brother, La Patriótica ya reaccioné, ¿no? No, Pasión no y Caballito Nicolano apenas lo vamos a hacer. Entonces, pónganse muy cómodos, muy cómodas ahí en casita porque vamos a disfrutar de este video, vamos a disfrutar de esta canción. Vamos a disfrutar no solo de la música, sino también vamos a disfrutar del folclor, del baile, de la danza, de Malecu Folclor Costa Rica. Me topé el video, dije, ¿por qué no reaccionar? Escucho la canción, pero también me deleito la pupila viendo este grupo de danza bailar. Malecu Folclor Costa Rica, Caballito Nicolano. Lo vemos juntos, ¿te parece? Ponte muy cómoda, muy cómodo porque vamos a reaccionar. ¡Wopale! Se vino fuerte la lluvia, se escucha, me imagino, ¿ah? Tal vez se escucha, está lloviendo bastante fuerte, gracias a mi padre Dios, no surgía la lluvia. Oye, pero hasta se pone como más también emocional la canción, más bonita, no sé, más linda. Estoy listo, vamos a reaccionar, ¡véngase! ¡Marimba! ¡New Jersey, abril 2013! ¡Ok! ¡Hay niños! ¡Hay niños! ¡Hay niños! Una vestimenta maravillosa, ya había visto esta vestimenta en algún otro video. Me parece que en Punto Guanacasteco, algo similar. Me llama la atención, ellos están en New Jersey, no sé si sea una comunidad de ticos radicando por allá, o si vengan realmente desde Costa Rica a New Jersey a deleitarnos con su baile. Allá atrás luce la maravillosa bandera preciosa de Costa Rica. Están en New Jersey, en Estados Unidos, 2013. Vamos a continuar, veo ahí unos pequeñines, ¿eh? Veo unos bonitos chavales que, pues, disfrutan ya y eso me encanta, ¿eh? ¿Por qué? Porque te puedo asegurar que los padres de estos niños que están por allí, están ahí bailando. Entonces, eso, qué lindo mostrarle a tu hijo tu patria de esta manera, sus costumbres. Ahora, pregunta, estos niños, si son de New Jersey, a lo mejor ellos nacieron allá. ¿Y qué les va a interesar bailar una danza de Costa Rica, no? Y qué maravilloso que les guste, que estén ahí disfrutando de esta bella melodía, de todo esto que encierra el folclor costarricense. Vamos a continuar. Marimba, se escuchó ahí, ¿eh? El ícono de, símbolo de Costa Rica. Caballito, 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 nicoliano. Caballito, nicoliano. Sabes de mis terluras, de mis amores hermanos. Con tu rayito, palpero, y tus pasos sin igual. Caballito, nicoliano, sos romance musical. Romance musical. Tiempo. Escucho una armonía musicalmente, voy a hablar un poquito musical. Se oye muy amigable la armonía, una tonalidad también bastante amigable. Qué bien se escucha, me gusta. Va llevándote muy bonito la canción. El tema de la marimba le da una vida impresionante, esos toques que deben de ir con la percusión, ¿no? Por eso cuando la es verdad, anuncia que vas a pasear, tu relencho es la alegría y te pones a maritar. Caballito, nicoliano. Ahorita tenemos que pasear, al amor de la más linda de esta tierra sin igual. De esta tierra nicoliana, donde todo es fraternal. De esta tierra nicoliana, donde todo es fraternal. Ese pasito ya lo, ya me lo sé, lo hacen en muchos, en muchos, este... En canciones. Caballito, nicoliano, caballito, nicoliano. Que sabes de mis heridas, de mis amores hermanos. Con tu relito, con pero, y tus pasos igual. Caballito, nicoliano, sos romance musical. Sí, es muy amigable la canción. De noche, de duda, llena, cuando estás en el corazón. Siento que te tristes, sigo y las ganas de llorar. De llorar. Por eso cuando la es verdad, anuncia que vas a pasear, tu relencho es la alegría y te pones a maritar. Caballito, nicoliano. Ahorita tenemos que pasear, al amor de la más linda de esta tierra sin igual. ¡Qué bonito! Amo, 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 amo. Fuertísimo el aplauso para Malecu. No sé si lo pronuncio bien. Qué hermosa bandera ahí, este, ondeando. Oigan, ¿qué onda con esto? Disfruté muchísimo esta canción analizando la letra. Fíjate nada más. Es letra y música de Mario Chacón. Caballito, nicoliano. Que si sabes de mis ternuras, de mis amores hermano. Con tu relincho pampero y tu paso sin igual, caballito nicoliano, sos romance musical. Ok. En noches de luna llena, cuando estás en el corral, se te nota entristecido y dan ganas de llorar. Por eso cuando la albarada, perdón, por eso cuando la albarda te anuncia que vas a pasear, tu relincho es de alegría y te pones a bailar. Caballito, nicoliano, hoy tenemos que pasear a la morena más linda de esta tierra sin igual. ¡Qué ole! De esta tierra nicoliana donde todo es fraternal. ¡Uy, qué bonito, qué bonito! Mario Chacón, ¿cuánto hace de esta canción? ¿Cuándo fue la creación de esta melodía? Hace muchos años, tal vez. Mario Chacón aún vive. No sé, me interesaría también un poco conocer sobre su carrera. Ya saben, amigos, que aquí yo los leo. Comenten aquí abajito todo lo relacionado a esta melodía. Les gusta ver en actos cívicos la alegría que lleva a tantos hogares, a tantas escuelas, a tantas comunidades. Y sobre todo a la gente también que lo ve en el extranjero. Si tú en este momento me estás viendo del extranjero, comunícate aquí. Manifiéstate con un comentario y dime desde dónde me ves. Y desde dónde extrañas tu tierra, Costa Rica. Mis hermanos, pura vida. Que Dios siempre, que siempre me los bendiga. Nos vemos en el próximo video, pura vida. Y gracias por estar aquí en mi canal. Un abrazo. Bye, bye. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina